chicos en el criadero estamos de enhorabuena porque nos han nacido una cría de patito bueno realmente han sido tres pero sus hermanitos desgraciadamente han fallecido y sólo ha quedado este y como podrán observar se ve muy bien y tiene muchas probabilidades de que sobreviva lo que pasa es que estos estos últimos días ha hecho más frío de lo que tendría que hacer y pues los patitos pues los primeros días la clave para que sobrevivan es que haga buen tiempo y pues claro se han tomado con esta estos días de mal tiempo y pues han tenido la consecuencia de que han fallecido dos de las tres crías pero estamos esperanzados de que esta cría siga adelante la parte negativa ya digo son las dos los dos fallecidos y la parte positiva es esta si miramos lo malo de la parte negativa que son estos dos polluelos fallecidos si no quieren mirar no miren están fallecidos pobrecitos pues ya digo si miramos la parte positiva es que podemos aprovecharlos y dárselos de comer pues a una de las mascotas que tenemos que es la más hambrienta que se llama tortuga y que se lo come casi todo todo lo que está relacionado con carne pescado se lo come casi todo y pues habíamos pensado que ya que no podemos hacer nada al respeto con estas crías de patito fallecidos pues por lo menos aprovecharlas de la manera que sea alimento para otra mascota que sí que es cruel lo podríamos tirar afuera y que se lo coma otra ave rapaz o un roedor pero ya que tenemos tortugas y les gusta tanto todo este tipo de comida aunque no lo parezca a las tortugas les encanta todo lo que es la carne y el pescado pues había pensado que podríamos aprovechar para dárselos de comer a ellas y así pues dentro de la gravedad y de lo mal que me sabe que hayan fallecido estos polluelos por lo menos poder satisfacer las necesidades de en este caso de las tortugas se me olvidaba y para los más curiosos que habéis visto este huevo si efectivamente dentro del huevo se encontraba otro polluelo que ya no pudo nacer pues por lo que sea ya murió antes de de nacer para que la parte negativa que no todos bonito no todos nacen algunos se quedan en el intento están a puntito a puntito de hacerlo y por lo que sea pues ya no llegan a salir el otro caso es lo de los polluelos que vamos a dar de comer a las tortugas que pues también ya nacieron cogieron unos malos días unas bajas temperaturas y pues fallecieron así que digo no es todo bonito y siempre tenemos pues pérdidas no queremos que pase pero es lo que hay no todos llegan a ser adultos como el pato tibolo verdad tibolo bueno por esto vamos a ver a las tortugas y les daremos esto de comer porque digo para tirar la basura y que nadie lo aproveche por lo menos podemos dárselo a las tortugas y así pues le sacamos de la parte negativa sacamos lo positivo que es el alimento para las tortugas verdad bigotes hay bigotes hay bigotes que del día que lo cogimos para vacunarlo ya no es lo mismo ya no es lo mismo pero bueno por su bien lo vacunamos y ahora pues a esperar que se vuelva a domesticar y aquí estamos ya con en el criadero con las tortugas y el pato tibolo que también viene aquí está manchitas lo ven manchitas también está para que lo para que preguntáis cómo está manchitas aquí lo que nos ahora coco que está con sus crías como sabrán en el último vídeo vimos a coco con sus crías y poder ahora está alimentando las y aquí está ahora la parte de él de que nosotros vamos a alimentar a las tortugas con estos polluelos que tanto les gustan quien quiere este polluelo quien lo quiere si os lo dejo aquí va cogerlo cogerlo si lo tienes aquí no están acostumbrados a comerse polluelos porque normalmente no nos nacen ni no se lo podemos dar pero ya digo que es una cosa que en teoría les gusta bastante si no se lo meteremos dentro del agua si no lo reconocen como comida pero yo creo que sí yo creo que no tarda mucho en darle un mordisco y llevárselo para el agua y esta creo que será la primera esto esta creo que será la primera a ver no pues no va no me hagáis quedar mal no me hagáis quedar mal va os lo dejo aquí cogerlo va cogerlo llévatelo para el agua va llévatelo para el agua y es comidita te va a gustar si yo lo sé que te va a gustar es carne es carne tierna y fresca va dale un mordisco dale un mordisco hombre dale un mordisquito se lo están mirando eh se lo están mirando no saben no saben cómo emprenderlo esto que es raro no si tenéis en principio tenéis hambre va que estáis comiendo de hace días hoy que tengo un menú especial para vosotras y no lo queréis ahora 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 se lo llevan al agua muy bien va aquí tengo otro va te lo dejo aquí va quién lo quiere cógelo va cógelo están acostumbrados quizás a piblo que piblo siempre va por aquí con ellos y ahora pues les ha llamado comerse sus crías para para les voy a decir una cosa para incentivar a que os lo comáis no son crías de piblo vale si estáis preocupadas por esto no son crías de piblo vale no no sé si no son no son crías de piblo así que podéis cogerlo sin ningún problema que ya digo no piblo no se va a molestar vale siempre hay que mirar la parte positiva de todo no aquí ya se lo lleva para adentro y aquí tenéis otra va aquí tenéis otro momento dentro del agua lo curioso de los patitos que flotan flotan y apenas se les moja nada el pelo es una cosa muy curiosa venga va tírate es también va tírate se lo tienes detrás lo tienes detrás aquí muy bien va chicos les ha costado un poco les ha costado un poco emprender lo que es comerse los patitos pero ya ven que este este de aquí ya está pues en proceso de ser comido y el otro también vale ya están ya están comiendo solo estirando la una por cada banda ven mírenlo bien al menos ya digo lo siento mucho a quien pueda molestarle esto pero es forma parte de la ley de la vida vale forma parte de la ley de la vida incluso peor sería dárselo vivo porque vivo también por desgracia se lo comerían y las tortugas en la vida natural que conviven con patitos pues si pueden pillar una cría que lo dudo porque su mamá está todo el rato vigilando si pueden pillar una cría pues la comerán se la ahogarán como habéis visto que el principio tenían la tenían cogida de la cabecita y no la dejaban salir a respirar y pues después se lo comerán esto es parte de la vida de la de las tortugas que es aprovecharse de las crías de los demás o de los animales muertos vale en la vida natural si la tortuga que tenemos tan bonita nuestra tortuga pues es un poco cruel y lo que hace es pues alimentarse de de animales que han fallecido o de crías de que puedan incluso cazar así de cruel es la vida pero miren lo que para unos es una desgracia para otros pues es felicidad porque ahora ya han empezado a encontrar el gustillo de esto y pues ya se lo están comiendo entre las tres le están dando mortiscos por todas partes increíble increíble las tortugas como comen que al principio se lo estaba mirando no lo veía no lo veía muy claro pero ahora que le han dado un mordisco y le han encontrado el gustillo pues esto es un manjar para sus paladar es verdad manchitas y manchitas está aquí estorbando moviendo su culita en un montón de sitio que tienes tienes que estar aquí refregando de verdad manchitas tienes que estar aquí refregando de mi brazo a madre mía manchitas que viciado estás que no está tan no es tan normal verlo como coco pero también viene también viene le cuesta más normalmente está en otras zonas pero hoy ha venido a vernos y en cambio pues coco así hombre poco está aquí mírenlo cocos de aquí arriba no lo había visto digo dónde está coco pensaba que estabas con las crías está aquí con nosotros también tiene la puerta abierta si quieres entrar porque él siempre está preparado porque le doy comidita por arriba verdad manchitas que tú no estás nunca porque es porque es un travieso manchitas es un travieso y nunca estás aquí con nosotros ya no nos quieres bueno chicos una vez habéis visto como las tortugas están devorando estos patitos yo le daré el vídeo por finalizado que como siempre espero que les haya gustado que lo compartan y si todavía no están suscritos al canal les animo a suscribirse también nos vemos